El pie de la letra. Jorge Volpi, he escuchado que has sido educado en colegio de sacerdotes. ¿Cuál era ese colegio de sacerdotes? Bueno, era un colegio en realidad de hermanos maristas, de sacerdotes, pero bueno, un colegio confesional, religioso de la Ciudad de México, el Instituto México primero y luego el Centro Universitario México, un colegio que por alguna razón fue de gran tradición en la mitad del siglo XX, a partir de entonces sobre todo, muchos escritores y políticos mexicanos estudiaron ahí, ahí estudió Carlos Fuentes, Jorge Ibargüengoitia, Juan García Ponce, Salvador Elizondo, pintores, artistas, sin que nada lo propiciara de manera especial. Así que bueno, pasé 12 años de mi vida estudiando en esta escuela religiosa y bueno, una de las consecuencias fue que yo terminé convertido en un antirreligioso total. ¡Gracias! 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 Si a primera vista parece tímido y con sus lentes de colegial, en realidad este hombre lo que trae es un tanque en el interior de una potencia singular y por eso a pesar de ser tan joven, es un tipo famosísimo. Jorge, a pesar de que te has vuelto antirreligioso, uno podría decir que se ve en lo que escribes y como eres a un hombre de inmenso rigor. ¿Eso te lo deja qué? ¿Es educación religiosa o son tus padres? Bueno, yo creo que una mezcla de todo. Mi padre tuvo él una educación muy conservadora. La educación en mi casa en México fue muy rígida en el sentido académico, siempre buscando la excelencia. Mi padre siempre nos repetía esta frase, escoge ser lo que quieras en la vida, si quieres ser barrendero, pero tienes que ser el mejor barrendero del mundo, lo cual era un peso enorme. Más adelante, bueno, esta escuela que también era de un rigor académico bastante amplio y luego estudié Derecho. Yo soy abogado, le estudié la licenciatura en leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional en México. Así que bueno, pues quizá toda esta información de alguna manera tiene que reflejarse también en lo que escribo ya liberado o aparentemente liberado de todo ese pasado. ¿Y cómo es tu transformación a escritor? Tú fuiste abogado, o sea, terminaste Derecho con honores y toda la parafernalia educativa. Terminé Derecho aceptablemente, con un buen promedio. Trabajé en cosas cercanas al Derecho durante cinco años, antes de darme cuenta de que no era eso lo que quería hacer y de que iba a lanzarme solamente a dedicarme a la literatura o a actividades cercanas a la literatura. ¿Como la historia? Sí, como la historia o como he trabajado también como director de publicaciones en México de algunas instancias del gobierno y sobre todo, recientemente fui durante tres años director del Instituto Cultural de México en París. Bueno, ¿y ahora? Y ahora solo estoy escribiendo. En este año me lo di un poco de sabático. Yo renuncié a París en diciembre del año pasado. Este año decidí dedicarlo solo a preparar mi siguiente novela y a terminar otros proyectos. Y a partir del año próximo volveré a dar clases. Así que este año ha sido solo de escritura. Jorge, cuando hablas de tu papá y de esa máxima que él tenía, ¿cuál era tu relación afectiva con tu padre? Bueno, muy buena. Tenemos una espléndida relación. Mi padre vive, es cirujano, no tiene nada que ver profesionalmente con el mundo de la cultura, pero siempre desde pequeños nos enseñó el amor al arte y a los libros y a la música, que a él siempre le fascinaron. De tal manera que, sin darse cuenta, él fue el gran instigador de que nos dedicáramos, mi hermano y yo, a tareas artísticas distintas. Yo, a la literatura, mi hermano, a la pintura. ¿Y cuándo comienza la literatura? ¿Comienzas en México? Decido que lo que más me gusta hacer es escribir cuando estoy estudiando la preparatoria, es decir, teniendo 16 años aproximadamente. Gracias a un concurso de cuento, en el que participo y obtengo el tercer lugar, pero sobre todo gracias a haber encontrado en esa escuela a Eloy Urroz e Ignacio Padilla, que se convertirían en mis mejores amigos y más adelante también en escritores. Juntos formaríamos el grupo del crack más adelante. De tal modo que ahí nace mi deseo de ser escritor. Ya me gustaba la literatura desde antes, pero yo pensé que iba a dedicarme o a la historia o a la filosofía. Finalmente terminé en la literatura y en la literatura de creación, en la literatura de ficción fundamentalmente, aunque también escribo ensayos. Así que bueno, ese fue el momento. Yo recuerdo también que gracias a Eloy, él fue el que hizo una apuesta conmigo después de terminar ya la preparatoria. Él se fue a estudiar a otra parte y dejamos de vernos, pero apostamos que el primero que terminara una novela tendría que llamarle al otro y el otro tendría que invitarlo a cenar a un gran restaurante en México. Y eso bueno, de alguna manera también era una instigación que provocó que yo escribiera mi primera novela, una novela que permanece inédita hasta la fecha, pero que para mí fue la gran posibilidad de aprender a escribir. ¿Ganaste? Exacto. Y además una gran cena, porque le gané a Eloy que escribió su primera novela hasta mucho después. Jorge, uno no siempre es lo que uno muestra. ¿Tú te consideras un hombre seguro o eres, por el contrario, un hombre terriblemente inseguro? Cuéntame un poco. Bueno, realmente lo que sucede es que de niño era un niño muy tímido, un niño muy sobreprotegido. Yo tuve asma infantil. Eso provocó que mi infancia fuese distinta de la de la mayor parte de los niños. Estaba recluido en casa mucho tiempo con este asma que lo que impide es respirar. Y entonces, bueno, eso me provocaba una enorme timidez, una enorme inseguridad de niño. Pero a partir de cierto momento de la adolescencia, conscientemente, me dije que eso debía de terminar. Entonces, no es que ahora sea alguien muy seguro. Simplemente ha sido un trabajo de muchos años para poder hablar en público, para poder expresar firmemente mis convicciones, para poder escribir y publicar. ¿Y la duda habita? Y la duda es importantísima. En casi todo lo que escribo trato de manifestarla. En busca de Clingsor, mi novela más conocida, en el fondo es una novela sobre la imposibilidad de tener verdades absolutas. Y esa es otra de las grandes enseñanzas que me ha dado la literatura. Y eso es lo que provoca que dudas, claro, que siempre hay. Bueno, la novela fácil es comprensible, es relativamente comprensible. ¿Qué es eso de la novela compleja que tú dices? En primer lugar, que todo el mundo tiene derecho a leer lo que sea y todo el mundo tiene derecho a escribir lo que sea. Pero también todo el mundo tiene derecho a tener una voluntad crítica y a escoger y desbrozar dentro de los miles de libros que se publican dentro de los miles de novelas que se han publicado a lo largo de la historia cuáles leer de antemano. Siempre he dicho que la novela, como forma artística, es un instrumento de conocimiento de la realidad tan poderoso como la filosofía, la ciencia o las ciencias sociales. Simplemente que su herramienta principal es la ficción. La ficción que no tiene ninguna de las otras disciplinas que he mencionado. A través de la ficción nos está permitido adentrarnos en la mente de los demás y adentrarnos en los grandes misterios del universo. Ahora, esa novela que llamas compleja es normalmente difícil de leer. Sí, desde luego. Hay novelas complejas que además son muy difíciles. Pero hay novelas complejas que no son difíciles de leer. No significa lo mismo. Una novela compleja significa esta novela que puede transformarnos verdaderamente. Hay algunas de estas novelas que ciertamente son difíciles de leer o que son difíciles de leer ahora. Es decir, La Guerra y la Paz, que tiene 1500 páginas, decenas de personajes y descripciones detalladísimas, de batallas. Probablemente sea una novela que sea difícil de leer en nuestros días. Pero Pedro Páramo también es una novela compleja. Es una novela que tiene 100 páginas, que tiene pocos personajes, que está escrita de manera absolutamente transparente y que puede ser leída con cierta facilidad. Me obsesiona comprender el amor. Me obsesiona la relación de la inteligencia y la locura. Con el fin de la locura, logra en 1999 el premio Biblioteca Breve de Seix Barral. Es un premio muy famoso. También tiene otra novela igualmente destacada, que es En busca de Clinsor. Ahora está escribiendo una novela sobre el socialismo real. ¡Epa! No nos cabe duda, la menor duda, de que va a ser cojonuda. Jorge, estábamos hablando de lo fácil o difícil que debe ser una novela. Es como que Pedro Páramo, extraordinaria y fácil. En cambio, otras novelas, como el Ulises de Joyce, no ayuda al lector. El lector tiene que hacer un trabajo, una tarea dura. Sí, eso también, desde luego, ocurre lo que dices. Hay novelas también, novelas complejas, novelas que valen la pena, cuyo esfuerzo de lectura es enorme, que presupone una enorme cantidad de conocimientos previos a enfrentarse a la lectura de esa novela. Eso ocurre con Joyce, eso ocurre con Brogge, eso puede ocurrir tal vez a veces con Thomas Mann. ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, el lector también va aprendiendo, es una escala, es un camino de ascenso casi evolutivo de irse enfrentando a textos cada vez más difíciles. ¿Cuáles son tus obsesiones? Bueno, pues hay temas que me obsesionan, los grandes temas quizá de la literatura. Me obsesiona comprender el amor, me obsesiona la relación de la inteligencia y la locura, me obsesiona el poder y cómo se ejerce, me obsesiona cómo se llevan a cabo las relaciones entre las personas, cómo se desarrollan, cómo se desgastan, cómo se terminan, me obsesiona la música y el arte en general y cómo esto trastorna la vida de la gente. Bueno, son temas que están presentes a lo largo de todos los libros que he escrito hasta ahora y que seguramente seguirán presentes en lo que escriba después. Haciendo un salto terrible, Jorge, la muerte, ¿cómo es tu relación con la muerte? ¿Tú la has tocado, es tu amiga, la conoces? No he estado demasiado cerca, si bien vivo en un país en donde la relación con la muerte es sumamente peculiar, en México, en donde no hay esa distancia atroz que existe en los países anglosajones, sino hay esta burla constante hacia la muerte que marca una mirada crítica hacia la muerte. Yo no la he padecido de manera muy directa. Mis cuatro abuelos murieron antes de que yo naciera, de tal manera que no los vi morir. Mis padres siguen vivos, mi hermano igual. He visto morir a tíos, a hermanos de mis padres, pero no ha sido una muerte cercanísima. Entonces, es probable que cuando eso ocurra, como siempre tiene que ocurrir, provoque una relación distinta con la muerte. Tú decías al principio que tu padre, en algún momento de tu vida, les dijo a ti y a tus hermanos, hagan lo que sea, pero sean buenos. Y ahora eres un hombre, un escritor de gran rigor. Sí, soy hasta donde puedo riguroso con lo que es mi trabajo, porque mi trabajo es realmente un placer. Ahora la escritura para mí es un placer, un placer que a veces es doloroso, pero que no deja de ser una fuente de goce. Entonces, bueno, eso, claro, tengo una disciplina que trato de cumplir más o menos con el tiempo, pero no soy muy rígido en general para lo demás, ni para la vida social, que en épocas me encanta y en épocas detesto. O sea, claro que estaba esta orden paterna de buscar ser lo mejor en todo. Yo en algún momento decidí que eso no lo iba a cumplir, que iba a tratar de ser lo mejor en alguna cosa, probablemente intentándolo en el ámbito de la literatura y en el ámbito de mi relación con ciertas personas. Pero fuera de eso, mi margen para el placer y para la incertidumbre es mucho más amplio. Jorge, fuera de la literatura y los amigos, ¿tienes alguna pasión adicional? No sé, coleccionar estampillas, autitos, dinky, jugar al tenis. Bueno, mi gran pasión, incumplida de muchas maneras, es la música. Si yo pudiera cambiar de vida, no escogería ser escritor, escogería ser director de orquesta. Es mi gran pasión incumplida. No toco ningún instrumento, apenas sé leer un poco de música, no tuve esa oportunidad, o no me la di yo mismo, porque mis padres sí quisieron que yo estudiara un poco de música, yo nunca quise. Después terminó siendo una pasión absoluta. Para mí la música es importantísima, es una de esas cosas y espacios y momentos que necesito y requiero todos los días, o casi todos los días de mi vida, y frente a lo que me siento absolutamente sobrecogido y fascinado al no poder acercarme yo como creador a la música. Inicialmente habíamos contemplado tener una sola entrevista hoy con Jorge Volpi, y después una entrevista con Ignacio Padilla, ambos miembros del crack, ambos escritores jóvenes mexicanos destacadísimos, pero ellos han tenido la gentileza de ponerse de acuerdo, y ahora resulta que, para nuestra sorpresa, está José Ignacio Padilla a través de la computadora. Así que, Ignacio, comenzaremos por cualquier parte. ¿Tus padres qué hacen? Mi padre es este, bueno, se dedica a las relaciones industriales de hace mucho tiempo, y mi madre es psicóloga, pero en el caso de mi padre, sobre todo un artista bastante reprimido, bastante frustrado, un hombre de teatro, más que nada de teatro, ven una familia de actores, un tío abuelo mío fue Carlos López Moctezuma, que de alguna forma marcó profundamente la vocación teatral de mi padre, que fue una relación frustrada, porque él decide dedicarse a la actuación en una época donde eso no estaba permitido, y se dedica a trabajos decentes toda la vida. Y bueno, al grado tal se mortifica y le afecta este tipo de represión, que cuando yo comienzo a escribir, a dedicarme desde muy joven a la vocación literaria, a la cuestión literaria, y decido estudiar una carrera determinada, que me llamaba la atención y todo, él una noche llegó y me dijo, ¿sabes qué? No estudies. Una paradoja, ¿no? ¿Por qué pierdes tu tiempo, tu dinero y todo en estudiar, si tú ya sabes que vas a ser escritor? Y lo decía casi con la misma furia con que otros padres de familia se resisten a que sus hijos se dediquen a literatura. ¿Y qué carrera? ¿Literatura? No, de comunicación. De comunicación. Él estaba empeñado en que me dedicara yo a las letras desde antes y que no perdiera mi tiempo, porque a él le habían impedido dedicarse al teatro y le habían hecho que estudiara una carrera. Más adelante. Una noche yo le dijo, ¿sabes qué? No estudies. A pesar que su padre le dijo, no estudies, él sacó la licenciatura en comunicación y das, das doctoradas, que por puro discreto no cuenta. Un doctorado en literatura inglesa en Edimburgo, un otro doctorado en literatura española e hispanoamericana en Salamanca. Pinche Nacho Padilla. Este güey no le hizo caso a su papá. En el año 2000, perdón, ganó el premio Primavera con Anfitrión, una novela extraordinaria, y recibió 200 mil euros. La minucia, un cuarto de millón de dólares. La baba se me cuelga. Nacho. Siendo el padre de tu padre, o sea, tu abuelo, Carlos López Moctezuma, un famoso, famosísimo y gran actor del cine clásico mexicano, ¿él le dio ánimos a tu papá para seguir la carrera de actuación? ¿Lo empujó o no? Su tío, su tío. Sí, porque fue su propio. Carlos López Moctezuma es un actor que entró al mundo de la farándula en la época del cine de oro ya mayor. No comenzó como los Pardavé, como Revueltas, el actor, como Sara García, o como los Soler, por ejemplo. No comenzó desde muy joven. Comenzó ya mayor y eso le permitió de alguna manera no enloquecer moral o familiarmente dentro de ese mundo del siglo de oro del cine mexicano. Entonces, pero mi padre era muy joven cuando quería incorporarse a la actuación y al cine y fue curiosamente el propio Carlos López Moctezuma quien le advirtió que no entrase a la actuación siendo tan joven. Quien lo disuadió, Qué ironía. Carlos López Moctezuma, muy famoso, pero para ilustración de las nuevas generaciones que ya no ven cine en blanco y negro, maravilloso cine en blanco y negro, dinos quién era. Le llamaban el villano del cine nacional. Era el que le tocaba hacer los papeles de malo y como tal era un hombre muy bueno. Casi todos los grandes villanos del cine, de las telenovelas son gente muy buena. De la misma manera en que en la literatura los grandes comediantes son gente muy oraña. Y él actuó en nosotros los pobres. Era el hermano malo. Cuando los hijos se van, era el hermano malo de Emilio Tuero en la película de Cuando los hijos se van. Actuó en Río Escondido. En general, tenía una cara como de gato. Como de gato. Y mi padre tiene también esos ojos como almendrados, como amañados de hombre malo y con un bigote, por supuesto. No tanto rancherescos sino más bien tipo Clark Gable, pero con cierto tono de villano de las películas. ¿Y cómo sabías que ibas a ser escritor? Ese es un gran misterio. Yo recuerdo, yo recuerdo, bueno, más bien no recuerdo el momento en el que decidí dedicarme a escribir. Para mí prácticamente es un proceso paralelo a mi aprendizaje de la lectura. Yo reconozco que sin la vocación que tuvo mi madre particularmente de contarme historias. Desde prácticamente desde antes de nacer de contarme, contarme, contarme. Y luego tuve la fortuna de tener en mi casa paterna una biblioteca de lectores tan buenos que tenía no solo libros que les interesaban, sino libros que a ellos no les gustaban pero que sabían que eran importantes. Creo que eso hace a los grandes lectores. Tener los libros que aunque no te gusten, sepas que son parte fundamental de una biblioteca porque por algo a alguien más deberán de gustarles. O sea, con el cine querías producir en tus amigos el mismo efecto. El mismo efecto, en producir en otros el mismo efecto de fascinación y sorpresa que en mí habían provocado ciertas películas o ciertos libros. Esa fue mi razón. Hay, sobre todo, en cierta época y esto es algo que he descubierto recientemente, muchas películas que no vi. Es decir, esto era muy curioso, en una época en la que se empezaron a surgir las películas catastrofistas, Infierno en la Torre o de los animales malos como en respuesta a los animales muy buenos que eran insoportables de la tele, Flipper, Lassie, Skippy, animales lefastos que yo no soportaba. Entonces, como una reacción en el cine, en el celuloide, empiezan a aparecer los animales muy malos. Tiburón, grizzly, orca, las abejas asesinas, marabunta, la naturaleza, la venganza de la naturaleza. Y por otro lado, las catástrofes, meteoro, terremoto, infierno en la torre, surgieron paralelamente a la época en que yo tenía entre 10 y 12 años, un poco antes, antes debió ser. Pero mis padres no querían que yo viera esas películas catastróficas. Mi padre quería que yo viera, me permitía ver la comezón del séptimo año cuando salía en la tele. Me permitía ver, me llevaba a ver, me llevaba a ver Barry Lyndon, Barry Lyndon escondidas de un niño pequeñito y la disfruté mucho. Pero no me dejaba ver las películas que mis amigos pequeños estaban viendo. Entonces, yo escuchaba sus comentarios, lo que dos o tres de ellos decían, y construía la película que no había visto mentalmente para ser aceptado. Para que no supieran que yo no había visto esa película, entonces yo podía comentar Tiburón perfectamente porque la había ido armando, incluso podía mejorarla y podía recontarla sin haberla visto. Entonces, ahí hay una vocación de ser aceptado y de mentir para ser aceptado que me ayuda a empezar a armar una especie de universo narrativo muy singular. Y por otro lado, desde luego, están las películas que sí vi. Películas que mis amigos no veían porque las películas que yo veía eran las que le gustaban a mi padre. Mientras mis amiguitos hablaban de la guerra de las galaxias que sí vi, por fortuna, yo había visto el quinteto de la muerte. ¿Y eso? ¿Es a los...? Yo calculo que debe haber tenido entre 8 y 10 años. Más o menos. Entre 8 y 10 años. Era un quinto o sexto de primaria. Pero ya para entonces también tenía algún tipo de interés literario y de lecturas, etc. ¿Cuándo empieza tu cambio de las novelas de aventura hacia otro tipo de novelas? ¿Cómo es tu evolución como lector? Prácticamente nunca abandono el género de aventuras pero quizá un poco el comenzar a buscar otros campos se deba a mi descubrimiento avasallador de la literatura latinoamericana, sin duda. Primero una lectura voraz y estremecedora de Pedro Páramo, sin duda. Que era quizá mi primera lectura que no tenía que ver con las lecturas de Dumas o de Stevenson y después Cien Años de Soledad. Tempranamente descubro, después de la literatura de aventuras descubro toda la literatura latinoamericana. Gracias. Y bueno, maestros, nunca mejor servido el público y ya. Pues ahí nos vimos, ¿no? Gracias, Jorge Olpi e Ignacio Padilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!